Hola, bueno, buenas tardes a los que recién llegan. Vamos a dar comienzo a la mesa 6. Vamos a escuchar dos trabajos en esta oportunidad. Los animamos a hacer preguntas cuando terminan las exposiciones. Las exposiciones siempre son enriquecedoras porque nos dan para pensar y para retrabajar las cosas que estamos investigando. Así que anímense. El primer trabajo está a cargo de María Inés Arrayet, de La Plata, y se llama La dimensión del síntoma en el psicoanálisis de la CAN. A continuación, Laura Baldovino va a exponer su trabajo, que es Tres toros anudados, otra especie de espacio. Bueno, nos dejamos con María Inés. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ah, bueno, bárbaro. Bueno. Bueno, en este trabajo me propongo empezar una investigación acerca de la noción de síntoma en la enseñanza de la CAM en función de ver la posibilidad de su articulación con otro conjunto de conceptos fundamentales del PIC. Tengo que aclarar que me estoy refiriendo a la dimensión del síntoma siempre para el campo de las neurosis en este caso, solo para el campo de la neurosis. Bueno. El término síntoma sería ya la siguiente diapositiva. El uso más extendido del término síntoma ocurre en el campo de las prácticas de la salud y en el de las psicoterapias, además del psicoanálisis. En medicina se entiende como la manifestación indicadora de una enfermedad, pero en psicoanálisis freudiano, esta expresión adquiere otros sentidos específicos que lo distinguen netamente de la excepción médica, como todos sabemos. Acá voy a ir bastante rapidito porque son todos puntos de la obra de Freud por todos conocidos. Se define el síntoma como resultado de un conflicto psíquico entre una emoción pulsional o deseo reprimido y la defensa o represión, es decir, una formación de compromiso entre ambos y también como retorno de una satisfacción sexual reprimida inconsciente, siendo la represión un mecanismo que opera en el aparato psíquico. Este aparato, especialmente en el caso del modelo utilizado en la segunda tópica, representa el funcionamiento de lo que Freud denomina el individuo, así con el guión entre el individuo, lo escribe. En esta perspectiva, los objetos concernidos se refieren siempre a escenas relativas a la configuración del complejo edípico que se postulan como universales, ya que están determinadas por la herencia filogenética. Se considera que el síntoma repite una modalidad de satisfacción pulsional infantil, desfigurada por la censura, a partir de la regresión de la libido a un punto de fijación. En este proceso se invisten representaciones y fantasías inconscientes que son deformadas por mecanismos, como el desplazamiento y la condensación, y se presentan disfrazadas en el síntoma. Estas hipótesis con las que Freud explica la formación de síntomas combinan ciertos modelos físicos correspondientes a la economía energética del flujo libidinal, como la hidrodinámica y la electrodinámica, con la postulación de los citados mecanismos inconscientes, cuyo precedente se encuentra en la filosofía de Schopenhauer. Estos últimos, los mecanismos inconscientes, son los responsables de la deformación de las representaciones reprimidas, tan bien concebidas como huellas némicas. La medicina y el psicoanálisis monopolizan entonces el uso conceptual de este término, el síntoma, pero más allá de esas disciplinas, encontramos un empleo quizás metafórico, que por eso lo puse con un signo de interrogación, un empleo metafórico de este vocablo en el campo de la economía y del discurso político, planteado en términos bien, bien, bien amplios y generales. Por ejemplo, en las siguientes expresiones que encontramos todos los días en los diarios. La caída del 7% en la venta de autos usados es el síntoma de la crisis. O, el analfabetismo es un síntoma de una serie de carencias como la marginación y la pobreza. Es interesante constatar que en este tipo de disciplinas se habla de síntomas como indicadores que revelan las complicaciones del funcionamiento de los procesos sociales, políticos y económicos. Se conserva la idea de síntoma como resultado o efecto de un desarreglo, que en el discurso médico radica, como dijimos, en el organismo y en el psicoanálisis, de Freud en el plano de un conflicto intrapsíquico. Pero en estos casos, en los casos de la economía política, de las ciencias sociales, en estos casos el problema no reside ni en el cuerpo ni en el psiquismo individual, sino en el campo transindividual de los procesos económicos, sociales y políticos. Las indicaciones de Lacan respecto del concepto de síntoma y en el sistema teórico que propone para el psicoanálisis permiten considerar su cercanía con este último dominio semántico más que con los conceptos homónimos del psicoanálisis freudiano y de la medicina, ya que se apoya en la economía política de Marx. Ahora vendría la siguiente. Marx y Freud. En 1965 y 66, al menos tres autores franceses, contemporáneos entre sí, Riquet, Foucault y Lacan, ponen en serie a Freud y a Marx, en función del papel que cumple la interpretación en las disciplinas que generaron. Para Riquet y Foucault, la serie se completa formando un ternario con la filosofía de Nietzsche. Riquet, en 1965, considera que con la trilogía compuesta por Marx, Nietzsche y Freud, se inaugura una modalidad interpretativa que se opone a lo que él llama la recolección del sentido. Entiende que esta operatoria de recolección del sentido que, por ejemplo, adjudica a la actitud filosófica de la fenomenología, termina arribando a una suerte de sentido sagrado. Él le llama un sentido sagrado, un sentido único, digamos. Tal como se plantea en ciertas corrientes filosóficas que se transformarían en una especie de versión moderna de la reminiscencia platónica. Ingloba a estos autores, a Marx, Nietzsche y Freud, dentro de lo que denomina, seguramente muchos de ustedes lo conocen, la escuela de la sospecha. Lo llaman los maestros de la sospecha. Basada esta escuela en una concepción de la verdad como mentira propia del pensamiento de Nietzsche. Este tipo de interpretación, a diferencia de la modalidad interpretativa que apunta a la recolección de un sentido sagrado para Riker, este tipo de interpretación parte siempre de máscaras y mentiras, a partir de las cuales actúa por vía del desciframiento para llegar a un tercer momento a la toma de conciencia. Esto se ve claramente en Freud y en Marx. La clave interpretativa en Freud es la economía pulsional o energético-libidinal, que ya describimos someramente, y en Marx es la economía política. Este es Riker. Foucault, por su parte, en el mismo año, coincide parcialmente en este diagnóstico. En los tres pensadores se encuentra la primacía de la interpretación respecto de los signos. Ya no se postula algo primario a interpretar, ya que opera sobre los síntomas o máscaras que en sí mismas ya consisten en una interpretación. Y, por último, un año después, Lacan, en 1966, pone en tensión una propia articulación entre Marx y Freud a propósito de la dimensión del síntoma. Evidentemente, era un tema que se pensaba con insistencia en esta década, en el contexto de los acontecimientos sociopolíticos que llevaron, en 1968, al mayo francés. Podemos poner la otra ya. Bueno, ahora, algunas pocas definiciones del síntoma en Lacan. Me estoy circunscribiendo a unas pocas definiciones. Muchas de las que ustedes conocen van a quedar afuera. Unas poquitas que tomé. Esta articulación, la de Lacan, entre Marx y Freud, se presenta con algunas ambigüedades en la elaboración de sus definiciones respecto del síntoma en el campo de las neurosis. En el sujeto por fin cuestionado, dice, es difícil no ver introducida desde antes del psicoanálisis una dimensión que podría denominarse del síntoma que se articula por el hecho de que representa el retorno de la verdad como tal en la falla del saber. Allí habría una definición. Salteo el párrafo del medio. Ustedes lo pueden leer. En el tercer párrafo dice, en este sentido puede decirse que esta dimensión, incluso no estando explicitada, está altamente diferenciada en la crítica de Marx. Incluso no estando explicitada. Bueno. Otra cita más adelante del mismo escrito, de 1966. A diferencia del signo del humo que no va sin fuego, fuego que indica con un llamado eventualmente apagarlo, el síntoma no se interpreta sino en el orden del significante. Es en esta articulación, del significante con otro significante dice, donde reside la verdad del síntoma. Entonces, el síntoma como retorno de la verdad en la falla del saber se encuentra formulado en Marx, según Lacan, como perturbación de un orden aparente. Desde este punto de vista analítico, la perturbación se da en la cadena significante del material crínico entendido como anillos de un collar, que este es uno de los puntos destacados de los conceptos articulados del PIC. Lugar donde reside justamente la dimensión de la verdad como falla del saber. Ahora podríamos, me parece, pasar a la siguiente. Sería como una primera definición del síntoma que yo tomo acá, en este trabajo, no es la primera definición del síntoma en la obra de Lacan en términos cronológicos ni nada por el estilo. La definición se articula, lógicamente, con otras que aparecen en los desarrollos de Lacan, que incluso son previas. Consideraremos al menos dos de ellas. El síntoma analítico como metáfora, que está definido en instancia de la letra, y el síntoma como significado y mensaje del ótoro. ¿No? S minúscula de A, que como saben está localizado en una de las aristas del grafo, o sea, puesto en relación con el sujeto, deseo del otro, fantasma, pulsión, con ese de abarrado y todo el circuito del yo y los objetos y el idea, ¿no? Es una de las aristas de un sistema de relaciones. Como metáfora. Como metáfora radica en la sustitución de un término significante por otro fijando una significación inaccesible para el sujeto consciente. Estoy prácticamente parafraseando a Lacan acá. Instancia de la letra. En esta metáfora, en esta sustitución significante, se manifiesta, estas son palabras de Lacan, lo que el deseo fue en su historia. Y como mensaje y significado del otro, el síntoma es producto de la cadena significante en la que la pregunta por la existencia y por la sexualidad, planteada como sujeto, tema, planteada como tema en análisis, y situada en el otro como lugar simbólico, se articula y se metaforiza en los síntomas con especial fijeza e insistencia. Para Lacan, el mensaje que se repite como síntoma, lejos de interesar solo al sujeto como persona, individuo, en este caso, implica toda su historia y sus ancestros, y lo dicen estos términos, su historia y sus ancestros, de allí que se inscribe como significado del otro, incluyendo la posibilidad de escribir ese otro como nos propone Alfredo Eldestein, también como otro encarnado y escribiendo todo el término otro. Es innegable que el síntoma así entendido necesita ser pensado con relación al sujeto como inmicción de otredad, como se establece en el PIC también, en el punto A, no hay sujeto sin otro, e involucra necesariamente al otro y a sus encarnadudas en cada historia particular. Definido como mensaje y significado del otro que irrumpen los suspensos y desgarros del discurso, se fue y rompió el desgarro del... ¿Volvió, volvió? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Más o menos? ¿Cuánto? Bueno. Adquiere fijeza es una de las definiciones entonces, definido como mensaje y significado del otro que adquiere fijeza o como aparición de la verdad en la falla del saber, siempre se refiere a una ruptura, desorden o borrosidad en la lógica de la articulación del tema en la cadena significante. Por esa razón, requiere interpretación. Es dable pensar que debido a estos argumentos, Lacan plantea su noción de síntoma apoyándose en el pensamiento de Marx y no el de Freud, por más que a veces parezca admitir lo contrario. En el seminario 18 dice, la noción de síntoma, como lo he señalado muchas veces y como es muy fácil localizarla a la lectura de quien es su responsable, a saber, Marx. El último punto es Marx o Freud. El anterior era Marx y Freud. Este es Marx o Freud. Tal vez como con signo de interrogación. La siguiente. Bueno, como son citas las pueden leer ustedes, yo tal vez pueda saltear. ¿Por qué esta insistencia de Lacan en atribuir a Marx el invento de una noción que no tiene valor conceptual en la obra de Marx? Esta sería más o menos la pregunta que orienta este trabajo. El término síntoma puede aparecer en el discurso de Marx, hasta donde yo la ínfima parte de la obra de Marx que pude llegar a acceder en este tiempo. Esta es una investigación en curso, pero no encontré que ningún comentador, salvo quienes comentan a Lacan diciendo que Marx inventó el síntoma, ningún especialista en marxismo levante una noción de síntoma en Marx. Yo no lo encontré. ¿Por qué se apoya entonces en este supuesto invento para establecer la dimensión del síntoma en el psicoanálisis que propone? Consignaremos solo dos citas de Lacan para despejar este problema. Esto es desde RCI. La primera dice, bueno, busquen el origen de la noción del síntoma, que de ningún modo hay que buscarlo en Hipócrates, hay que buscarlo en Marx. Dice que está en el enlace que hace entre el feudalismo y el capitalismo y que en psicoanálisis, voy avanzando, ahí tienen la cita literal, adquiere otro sentido, que Marx es un síntoma social y en psicoanálisis es un síntoma particular y que sin duda estos síntomas particulares tienen tipos. El síntoma del obsesivo que no es el síntoma de la histérica. En la segunda cita, que también es de RCI, dice, ¿qué es decir el síntoma? Es la función del síntoma, función entender cómo sería su formulación matemática. Por ejemplo, en FX, esa sería una formulación matemática, función de X. Lo importante es la referencia a la escritura. La repetición del síntoma es ese algo del que acabo de decir que salvajemente es escritura. En otra oportunidad, también en RCI, dice lo que no cesa de escribirse en el síntoma, de escribirse. Que el término haya salido de otra parte a saber del síntoma tal como Marx lo ha definido en lo social, no quita nada a lo bien fundado de su empleo en, si puedo decir, lo privado. Dice lo privado y lo particular. En Marx, lo social y en psicoanálisis concierne a lo privado y a lo particular. La siguiente, no sé que me la salté, a ver, la siguiente. Ah, esa es donde subraya la importancia de la escritura, en RCI. Siguiendo estas referencias, ya estoy terminando, en la lectura que Lacan realiza respecto de la supuesta noción de síntoma en Marx, se pueden desprender al menos tres propiedades inherentes a su concepto de síntoma. Ahí sí va la última. Bien. Primero, el retorno de la verdad en la falla del saber, la primera definición del sujeto por fin cuestionado, la relación al otro, entendida como invicción de otredad y la cuestión de la escritura. Como es sabido en el análisis de Marx sobre el pasaje del régimen feudal al capitalismo, se evidencia que en este último las relaciones de producción ya no son transparentes como la relación entre el amo y el esclavo en la sociedad feudal. aparentemente hay un intercambio simétrico y igualitario entre el obrero que vende su fuerza de trabajo libremente y el capitalista, el patrón, la compra esa fuerza de trabajo pero lo que está fetichizado es que se reproduce lo que era transparente en la sociedad feudal que es la relación entre amo y esclavo presentada asimétrica como tal en función de que la verdad que se encubre es ese plus de valor la explotación con la cual se beneficia el capitalista industrial. Al igual que para Rico y Foucault para Lacan Marx opera interpretando y denunciando una verdad despejando la dimensión engañosa de ciertos semblantes y denuncia la falla del saber de la economía política clásica de Adam Smith y Ricardo que no diagnostican este problema. El síntoma que en Marx sería síntoma social en el psicoanálisis de Lacan se conservaría en su estructura pero concierne a lo privado o particular lo que implica que involucra a otros. Es fundamental reparar que Lacan se cuida de decir que el síntoma es individual. Dice que es privado y particular. es interesante porque lo privado involucra a otros. Lo privado se opone a lo público pero no porque el dominio de lo público quede reservado a lo social sino que lo privado involucra justamente la vida privada familiar los secretos los amantes etc. Bueno es evidente que la inmigración de otra edad que sería la segunda propiedad bueno concierne a la estructura del síntoma para Lacan siguiendo a Marx. Al respecto la siguiente cita de Lacan es elocuente seguramente todos la conocen el síntoma del niño está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. ¿Se acuerdan las dos notas sobre el niño Lacarta y el síntoma y este es el hecho fundamental de la experiencia analítica se define en este contexto como representante de la verdad de la pareja familiar. Y la última propiedad es la escritura matemática. Marx funda su economía política a partir de la reformulación de la economía política clásica de Adam Smith y Ricardo y como disciplina científica se apoya en la escritura matemática estableciendo su álgebra para formalizar el funcionamiento de las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista. O sea, cuantificación y álgebra. Abren el capital y está lleno de fórmulas. Bueno, por ejemplo, la plusvalía es P igual C1 menos C donde C1 es el capital final y C es el capital inicial. ¿Se entiende? Entonces la ganancia la plusvalía es capital final menos capital son fórmulas algebraicas. Esta propiedad de la escritura matemática es una característica compartida con el síntoma en el sentido de Lacan en tanto su repetición implica lo que no cesa de escribirse. Una última cita ¿ya estoy? ¿Me pasé? Ahí vamos. Ya termino. Esto es del seminario sobre la transferencia del seminario 8. Dice Lacan se está refiriendo al caso del hombre de las ratas de Freud. La fórmula que es suya tantas ratas tanto florines ¿se acuerdan cuando le iba a pagar a Freud? A propósito por supuesto del pago de los honorarios en el análisis donde yo subrayo acá la referencia al otro que en este caso es el analista. Ahí no es más que una de las ilustraciones particulares de esa equivalencia de alguna manera permanente de todos los objetos captados vuelta a vuelta en esa especie de mercado. ¿No? Analiza el síntoma del hombre de las ratas en términos de mercado circulación de valores. El fi minúscula que está ahí en posición de puesta en función de todos los objetos que le da valor a todos los objetos tantas ratas tantos florines es como la fi minúscula de una fórmula matemática que es la f de x que en el caso del hombre de las ratas está confesada en el síntoma y dice que en ese caso es consciente a diferencia de la histeria. Para terminar queda claro para la CAM la dimensión del síntoma involucra una cuestión de mercado es decir de pérdida y ganancia del malestar en el marco de una red de relaciones en el caso del hombre de las ratas con respecto al analista. Como en Marx el modelo es el de la economía política y no el de la economía energética de Freud se podría decir. A lo mejor la CAM inventa un concepto de síntoma en Marx diciendo que Marx aporta un concepto de síntoma para poder sostener su propio invento. Bueno, comienzo. En un análisis se trata de alcanzar el real para cada caso. ¿Cómo trabajamos los analistas con la categoría de real? ¿Desde dónde puede articularse? La CAM plantea en el 77 que se puede alcanzar lo real desde la noción de estructura desde un modelo matemático distinto de la burbuja. En la conferencia de Bruselas dice No prosigo con esta noción de estructura más que con la esperanza de escapar a la estafa. Hilo esta noción de estructura que a pesar de todo tiene un cuerpo muy evidente en matemáticas con la esperanza de alcanzar el real. Se pone a la estructura del lado de la Gestalt y de la psicología, es cierto. Si se dice que hay un inconsciente es allí donde la psicología es una futilidad y la Gestalt es ese algo cuyo modelo tenemos. La Gestalt es evidentemente la burbuja. Es porque todos y cada uno estamos hechos como una burbuja que no podemos tener la sospecha de que hay algo diferente de la burbuja. Y luego agrega Mis nudos me sirven como lo que encontré más próximo a la categoría de estructura. Me dio un poco de trabajo llegar a cribar lo que podía aproximarse al real. Esta conferencia la dictó entre las clases 7 y 8 del Seminario 24 Linsuke Sat de Lumbebu Salamud Lo no sabido que sabe del inconsciente entendido como la una equivocación se da al amor a la muerte o al juego de la morra un juego que podría referir a la manipulación de los nudos. Tomaré los desarrollos del Seminario 24 para investigar qué nuevas vueltas le dio a los nudos y a la noción de estructura para el trabajo con lo real. Para ello conviene seguir la revisión de la noción de inconsciente que plantea Lacan en este seminario. Busca diferenciarse del Umbebus de Freud proponiéndola Umbebus casi homofónicos e introduce entre otras cuestiones el asunto de cómo pensar la espacialidad del inconsciente desde un modelo diferente de la esfera pero un modelo que no pierda cuerpo ya veremos en qué sentido retomando la discusión sobre la idea de interior en relación a lo psíquico el síntoma y los registros trabajé con la versión bilingüe de la Ecole Lacanienne y algunos dibujos de esta ferla dice Lacan en la clase 1 del noviembre del 76 son citas recortadas para no perder el hilo este año con este Insuke Sat del Umbebus intento introducir algo que va más allá del inconsciente qué relación hay entre la necesidad de admitir que tenemos un interior que llamamos como podemos por ejemplo psiquismo incluso se ve a Freud escribir endo endo psíquico no resulta evidente que el absuke sea endo que haya que endosar ese endo qué relación hay entre ese endo ese interior y lo que solemos llamar la identificación en suma es eso lo que querría poner bajo este título porque es claro que la identificación es lo que se cristaliza en una identidad el absuke que figura tanto en la odisea de Homero como en el fedón de Platón es el transportador de la identidad podemos leer en esta cita varios puntos para comenzar a trabajar la espacialidad del inconsciente primero trabajamos en nuestra práctica con un analizante posicionado desde una identidad cristalizada articulada al yo y que padece en el síntoma segundo esa identidad es registrada como alojándose en un interior tercero eso endo psíquico no resulta evidente pero Lacan va a trabajar con sus modelos topológicos para evidenciar de qué tipo de interior se trata se pregunta sobre la relación existente entre ese interior y la identificación y a qué se identificaría y al final trabajaré la frase intento introducir algo que va más allá del inconsciente sobre el alcance y límites que da al inconsciente como la unbebu en relación a sus tres registros respecto de la relación entre interior e identificación en la relación sujeto otro y luego de su desarrollo sobre extinidad e inmixión dice de ciertas declaraciones que se formularon resultaría que el final de análisis sería identificarse al analista por mi parte no lo pienso entonces a qué se identifica uno al final del análisis se identificaría a su inconsciente no lo creo porque el inconsciente permanece otro es del otro con una A mayúscula de lo que se trata en el inconsciente entonces en qué consiste ese punto de referencia que es el análisis eso sería o no sería identificarse tomando sus precauciones identificarse a su síntoma plantea el análisis como punto de referencia y como un trabajo sobre el síntoma recordemos los desarrollos de Lacan en su seminario anterior sobre el santón donde lo presenta como articulador de los tres registros en el borromeo de cuatro en este seminario continúa su interrogación sobre el síntoma esta vez articulando la idea de interior a una nueva noción de cuerpo es decir nuevos desarrollos sobre cada registro y su articulación saber hacer allí con su síntoma en esto consiste el final de análisis ¿cómo se practica eso? desde luego es lo que me esfuerzo por vehiculizar en esta masa no sé con qué resultado la metáfora en uso para lo que se llama el acceso al real es el modelo se recurre pues al imaginario para sefer una idea del real para hacerse una idea del real es necesario recurrir al modelo al imaginario también parte de la geometría de la esfera para llegar a la del toro y el nudo sefer hacerse una idea es homofónico a esfer esfera hacerse una idea del real para saber hacer allí con su síntoma saber desenredarlo saber manipularlo se recurre pues al imaginario para hacerse una idea del real escriban esfer para saber bien lo que quiere decir el imaginario lo que propuse en mi nudo borromeo del imaginario simbólico y real me condujo a distinguir estas tres esferas y luego inmediatamente a reanudarlas el anudamiento de los tres registros ya no como tres cuerdas sino ahora como tres toros que el psicoanálisis se dedique poniendo lo que está adentro a saber el inconsciente afuera es algo que evidentemente tiene su precio hay tres toros cuyas denominaciones son el real el imaginario y el simbólico el modelo de anudamiento de tres toros les sirve para plantear otra noción de cuerpo cuerpos topológicos particulares el único nombre propio en todo esto es el mío la extensión de Lacan al simbólico imaginario real les permite a estos tres términos consistir consistir quería decir que era preciso hablar de cuerpos que hay un cuerpo del imaginario un cuerpo del simbólico es la Lang y un cuerpo del real del cual no se sabe cómo aparece no es simple no es que la complicación venga de mí sino que está en eso de lo que se trata y plantea la diferencia de sus tres que consisten en cuerpos de cierta índole con el inconsciente de Freud es porque estuve como dicen confrontado con la idea que soporta el inconsciente de Freud que intenté no tanto responder como darle a eso una respuesta sensata es decir sin imaginar que aquello de lo que Freud tuvo aviso concierne a algo que estaría en el interior de cada uno esto que estaría en el interior de cada uno refiere por un lado a lo que antes llamó identidad cristalizada aquel trazo que se toma del otro en la identificación y que en términos de los tres de Freud consolidan el yo esa cristalización condice con cierta posición subjetiva que crea un padecimiento y Lacan admitiendo una confrontación con la idea de inconsciente de Freud intenta dar una respuesta sensata una respuesta topológica tanto la consistencia del síntoma de esa posición de identidad que hace cuerpo como la idea de interioridad a la relación entre ese interior y lo otro no sólo en términos imaginarios sino como efecto de un anudamiento topológico entre los tres cuerpos de lo imaginario lo simbólico y real la respuesta topológica o modelo de acceso a lo real que desarrolla en este seminario del 76-77 es el de tres toros anudados borromeanamente primero comenzará con la mostración de un toro una topología se funda siempre en un toro en el toro hay dos tipos de agujeros uno que representa un interior absoluto este toro puede ser una cuerda en la cuerda misma hay torsión y hay algo que por ser el interior de la cuerda es dibujable y a ustedes no les queda más que desplegar lo que se enuncia como nudo y el otro agujero que se abre a lo que se llama el exterior lo que aquí está en juego atañe al espacio al espacio se le considera como extensión cuando se trata de Descartes pero el cuerpo nos funda la idea de otra especie de espacio este toro no tiene el aire de ser lo que se llama un cuerpo pero ya verán que basta volverlo del revés si hago un agujero en un toro va a comportarse de otro modo el corte viene aquí a replegarse a invertirse van a obtener esto lo que es diferente diferente en apariencia del toro aunque no cabe duda de que es un toro habla del corte como de otro agujero un tercer agujero efecto del dispositivo analítico y sin este agujero o corte no habrá inversión ni cuerpo en el nuevo sentido destaca la diferencia entre apariencia y estructura ahora entre dos toros tienen aquí dos toros de los cuales uno representa lo que advino mientras que el otro es el original la figura 4 al estar acoplados los dos toros ustedes tienen en el interior de uno de estos toros otro toro figura 3 y 4 lo que designa esto es que con respecto al primer toro tienen aquí lo que llamo su interior en el toro se invirtió algo que está exactamente en continuidad con lo que queda de interior en ese primer toro está vuelto del revés a partir de ahí su interior es lo que pasa al exterior es decir a partir del anudamiento entre dos toros y de un corte que posibilita la inversión de uno de ellos se puede constituir un cuerpo tórico destaco el un cuerpo se presenta con la forma y apariencia de ser uno y de tener un interior y un exterior pero a nivel estructural son dos con dos agujeros cada uno y dos cuyo modo de relación es de acoplamiento anudamiento a través de sus agujeros manteniendo su relación topológica de continuidad se puede ver la diferencia de forma pero no de estructura entre la figura 1 y la 4 aquí Lacan advierte pienso que aunque estas cosas sean muy incómodas sean demasiado difíciles de imaginar pienso a pesar de todo haberles aportado aquello de lo que se trata en esta ocasión es muy notable que esto no tenga aunque sea literalmente un toro no tenga la misma forma a saber que eso se presenta como una trick es una trick que sin embargo no deja de ser un toro pero no un toro cortado por el medio perpendicularmente donde perdería el agujero exterior con apariencia de cilindro sin interior sino un toro con un pequeño corte en la superficie que permite la inversión y mantiene la espacialidad interno-externo en continuidad topológica entonces Lacan destaca que aquello de lo que se trata es de la distinción y relación entre forma y estructura aquella que requerimos como analistas en los análisis y diagnósticos de casos donde la forma imaginaria de presentación no siempre deja ver su modo de estructuración en este caso la trick oculta una estructura de enlace tórico respecto de la palabra trick Lacan Lacanien no la traduce Rodríguez Ponte la traduce como garrote término que no da idea de tener agujero y descubrí en el traductor de Google que uno de los sinónimos en francés de trick es bebeu Lacan destaca además que a trick solo le falta una o para ser tórica y también trabaja en las histéricas como is tóricas el cuerpo no funda la idea de otra especie de espacio decía la cita pero un cuerpo entendido como una trick un cuerpo tórico la columna de la derecha Lacan propone se ve el cuerpo tórico como uno Lacan propone este modelo de toros anudados borromeanamente o lo que él llamará sistema tórico como modelo de acceso a lo real para presentar varios temas cómo se articulan los tres registros y el inconsciente otra idea de cuerpo la necesidad de constituir el un cuerpo como superficie para operar el corte y el agujero y la relación de los registros con el síntoma dado el límite de la exposición saltearé varios temas que presentaré luego en un artículo y concluiré con la propuesta de Lacan de destacar con este modelo otro aspecto de la relación entre los registros su articulación con el inconsciente y el modo de acceso a lo real en este seminario da de cada registro nuevos matices sobre lo simbólico además de cuerpo simbólico que le otorga Lacan lo articula al inconsciente como la unbebu como la una equivocación la unbebu es un todo falso su tipo puede decirse es el significante la unbebu es lo que se intercambia sobre lo imaginario la noción de materia es fundamental porque ella funda lo mismo lo material se nos presenta como corposistencia dicho de otro modo una unidad lo material proviene del significante y se nos presenta como uno como forma de una tric e introduce su noción de real en articulación a lo simbólico e imaginario no hay más que una serie de otros todos los mismos en tanto que unidad entre los cuales una bebu es siempre posible es decir que no se perpetuará que cesará como bebu todo esto son verdades primeras el límite de lo simbólico y lo imaginario es lo real lo simbólico abre la posibilidad del intercambio de la mismidad imaginaria y lo posible cesa de escribirse la bebu cesará de escribirse como equivocación como equívoco simbólico uno de sus sentidos por ello introduce la verdad como noción covariante de equivocación como límite a la equivocación a lo que se presenta como todo el límite de lo posible es lo imposible el agujero la verdad lo real efecto del significante el hombre parletre no significa otra cosa que parla significante con lo que se confunde la noción de ser esto es real real o verdadero no hay saber más que el que se yerra una bebu es de lo que se trata lo real o verdadero es que no hay saber todo sino un saber que se yerra que equivoca lo no sabido el nuevo sustantivo que sabe de la una equivocación presenta la un bebu articulada entre los registros topológicamente el universo universo tórico quiere decir que no consisto más que en un inconsciente retoma la banda de mebius para articularla a la superficie tórica y trabajar la espacialidad del discurso en análisis la banda de mebius si la cortamos en dos se redobla y se muestra compatible con un toro una banda de mebius doble esto es muy precisamente lo que nos dará la imagen de lo que se trata en el lazo del consciente con el inconsciente el consciente y el inconsciente comunican y ambos están soportados por un mundo tórico esto es en lo que el descubrimiento que se hizo por azar no es que Freud no se haya encarnizado en eso pero no dijo la última palabra particularmente nunca enunció que el mundo fuese tórico él creía como lo implica cualquier noción de psiquis que había algo que acabo de descartar al decir una bola y otra bola alrededor de la primera estando esta en el medio creyó que allí había una vigilancia una vigilancia que llamaba la psiquis una vigilancia que reflejaba punto por punto el cosmos estaba enterado de lo que se consideró como una verdad común que la psiquis es el reflejo de un cierto mundo se los repito enuncio esto como algo tentativo porque no veo por qué tendría que estar más seguro de lo que adelanto a pesar de que haya muchos elementos que dan esa impresión y particularmente en primer lugar lo que consideré de la estructura del cuerpo del cuerpo considerado como lo que llamé tric que el toro sea algo que se presenta como teniendo dos agujeros alrededor de los cuales algo consiste es una simple evidencia el toro en cuestión es el mismo un agujero y de una cierta manera representa al cuerpo dividir el toro en dos tiras capaces de hacer una doble vuelta para reencontrar la superficie es algo que a nuestros ojos es más seguro para fundar lo que concierne al agujero reencontrar la superficie para fundar el agujero la superficie es el efecto de unidad que crea el significante por eso es el registro simbólico el que envolverá los otros registros en este anudamiento borromeo de tres toros la puesta en valor como envoltura de lo que está en el interior es algo que no deja de tener que ver con el psicoanálisis que el psicoanálisis se dedique poniendo lo que está adentro a saber el inconsciente afuera es algo que evidentemente tiene su precio pero no deja de plantear una cuestión porque si suponemos que hay tres toros cuyas denominaciones son el real el imaginario y simbólico ¿qué vamos a ver al volver del revés el simbólico? allí está el enlace bruniano sin inversión y ahí ya está invertido donde lo simbólico envuelve al resto de los registros dará una disposición completamente diferente de lo que llamé el nudo borromeo a saber el toro simbólico envolverá totalmente el imaginario y el real Lacan advierte que el precio de poner afuera el inconsciente que lo simbólico envuelta totalmente a los otros registros es que vista desde afuera la forma de tric simbólica oculta tanto su coexistencia con los otros registros como su articulación bruniana o borromea ya estoy terminando es precisamente en eso que el uso del corte en relación a lo que ataña al simbólico presenta algo que arriesga provocar en el final de un psicoanálisis algo que se especificaría por una preferencia dada entre todo al inconsciente quiero decir que al poner el acento sobre la función del saber del umbevu por el cual yo traduzco el inconsciente eso puede efectivamente andar mejor en lo que respecta a la vida de cada uno el hecho de que el imaginario y el real sean incluidos enteramente en algo que resulta de la práctica del psicoanálisis mismo es algo que interroga poner el acento sobre la función del saber de la umbevu significa que es imposible por estructura que lo simbólico los incluya enteramente la umbevu es un todo falso el inconsciente es una entidad que intenté definir por el simbólico pero en suma no es sino una entidad más una entidad con la que se trata de saber hacer allí saber hacer allí no es la misma cosa que un saber que el saber absoluto del que les hablé hace un momento el inconsciente es justamente lo que hace cambiar algo lo que reduce lo que llamo el santón santón que escribo con la ortografía que ustedes saben el inconsciente como función del saber de la umbevu entendida en estos términos es con lo que se trata de saber hacer allí última cita eso que del real se connota en el interior del simbólico es la angustia el santón es lo único verdaderamente real es decir que conserve un sentido en el real precisamente por eso el psicoanalista puede si tiene oportunidad intervenir simbólicamente para disolverlo en el real el santón anuda brunianamente los tres registros en la cadena borromea de cuatro en la figura de la derecha se ve cómo ubica la cadena de cuatro en el toro el real del que se trata es el nudo entero porque hablamos del simbólico hay que situarlo en el real hay para este nudo cuerda la cord es también el corpse este corpse es parasitado por el significante ya que el significante participa del real por eso presenta el modelo como un sistema tórico de anudamiento borromeo gracias bueno abrimos el espacio para preguntas por favor piden el micrófono a Julián y digan su nombre gracias hola Norberto Tiepo más que una pregunta un comentario para Marines tengo la sospecha tengo la sospecha acerca de por qué este la CAN extrae de Marx la noción de síntoma yo he leído bastante la 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 de él son los tres primeros capítulos del Capital, donde ahí Marx plantea el problema de lo que se trata. Esto es de que algo anda mal, de que algo no camina, de que algo está torcido ahí. Y lo va a hacer alrededor de un concepto decisivo que es el concepto de valor. Siempre hemos escuchado el valor de cambio, el valor de uso. Bueno, no se trata de eso. El concepto decisivo en esos tres primeros capítulos del Capital es el concepto de valor. Y la producción material con arreglo a la teoría del valor, con arreglo a este concepto, ¿no es cierto?, encierra cuestiones caprichosas. Que él lo ejemplifica, por ejemplo, con plantarse ante una silla y tomarlo como objeto útil. Dice, esta silla como objeto útil no me brinda ninguna sorpresa, sirve para sentarse y se terminó. Pero como producto del valor, esta silla encierra cosas absolutamente caprichosas, cuya energía, dice, nos sorprendería tanto como si se pusiese a bailar por su propio impulso. ¿No? Entonces va a decir que tras esas relaciones de producción ocurre una distorsión. Algo se salió de cauce y es que lo que aparece como relaciones sociales entre personas, en realidad se trata de relaciones sociales entre cosas y viceversa. Esto genera un enredo, ¿no es cierto?, que él especifica que establece un determinado funcionamiento que tiene la característica de un automático. Quiero decir que detrás del funcionamiento de la lógica de la producción capitalista no hay responsables. Funciona, digamos, por su lógica misma. Y él es culpa al capitalista y obviamente contra es culpa al obrero, no tiene más remedio. Bueno, nada más que eso, pues si no voy a hablar... ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Totalmente de acuerdo. Hasta donde yo vi, Marc habla de síntomas en las traducciones que yo encontré de algunos de sus artículos, los obras, manuscritos, traducen con algún, no sé cuál es el término en alemán, no tengo la menor idea porque no pude llegar hasta ahí. Pero aparece la palabra síntoma e indicio, por ejemplo, en comentadores de Lacan, Bapro y Sisek. Los dos trabajan la noción de síntoma en Marx. Bapro dice que está en un trabajo que son unos manuscritos de los años 1850, no los manuscritos, sí, no los de 1844. Se llaman fundamentos, sí, fundamentos para una crítica de la economía política. Decía el término en alemán, bueno, no me va a salir, ¿cómo dijiste? Eso, ¿quién lo dijo? Eh, acá Martín, de vuelta. Ahí. Que preceden al capital. Él se pone a estudiar economía política de Marx y Ricardo, ya en la economía política previa, sí, de Marx y Ricardo, no, perdón, de Adam Smith y Ricardo, ya está la idea de que hay una legalidad económica que actúa a las espaldas del individuo, de los individuos. Ya hay una legalidad. Antes los fisiócratas habían aportado la idea de que el valor de las mercancías tiene que ver con la cantidad de trabajo. Entonces Marx toma, aparentemente, el bagaje conceptual de la economía política clásica, las nociones de valor de cambio, valor de uso, y lo que aporta justamente, entre otras cosas, es la plusvalía. El término síntoma o indicio aparece, por ejemplo, en en estos términos, porque en una traducción yo lo encontré como síntoma, en otra como indicio. Dice que hay formaciones de producción que en una organización social más avanzada en el tiempo cronológicamente, todavía operan como indicios de una forma antigua de producción. Por ejemplo, en la renta de la tierra, en la economía capitalista burguesa, hay cierto rastro de lo que es el diezmo en el sistema feudal. Se acuerda el diezmo, ¿no? El siervo debe pagarle al señor feudal. Y dice que, porque es evolucionista, es darwinano, Marx, dice que entonces se puede estudiar desde la economía burguesa la forma económica anterior, feudal. Y ahí habla de síntoma. Zizek interpreta que Lacan dice que Marx inventó el síntoma por esta cuestión de que la relación entre hombres se fetichiza fantasmagóricamente en relación entre cosas, como vos bien explicaste en el sistema capitalista. Y Zizek afirma que entonces por eso Lacan dice que Marx inventó el síntoma. Pero para terminar y no hacer larga la perorata, Marx utiliza el síntoma como vocablo, porque aparece en cualquier texto de economía también actual. Ponen en internet este síntoma, sale medicina, psicoanálisis y economía. Y hay un montón en Google. Por ejemplo, Marx, la disminución del interés. Miren, Marx todo el tiempo habla de goce, porque como viene de la vuelta Hegel, el goce está subordinado al capital. Esto es de 1844, de los manuscritos, pero de 1844, anteriores a los fundamentos de la crítica de la economía política. El goce está subordinado al capital. Al individuo que goza, el individuo que goza está subordinado al que capitaliza, mientras que antes era al revés. O sea, antes estaba la riqueza obtenida de la renta de la tierra, ¿no? Y lo hago así, bien banal y coloquial. Y el rico disipaba, gastaba, gozaba, ¿no? Empieza a crecer el capitalismo industrial, o sea, fábricas, y empiezan a proliferar lo que se llama medios de goce. Todos estos términos que Lacan usan en el seminario 16. Entonces, ¿qué pasa? La riqueza inactiva del dueño que vive de la renta de la tierra corre el riesgo de disiparse, ¿no? Porque tiene que consumir lo que produce. Entonces, el terrateniente debe volverse un capitalista industrial, porque si no se queda en la ruina, ¿se entiende? Porque si no, en cualquier momento se le acaba su riqueza. Entonces, debe renunciar al goce. ¿Por qué? Porque debe invertir en los medios de producción y en la adquisición de la fuerza de trabajo que le aportan los obreros. Entonces, ahí renuncia al goce desde el capitalista y, por supuesto, también desde el obrero que debe vender su fuerza de trabajo en un aparente intercambio simétrico, y en lo cual, encubiertamente, lo que ocurre es que hay un valor que no consume él, sino que se lo aporta al capitalista, que encima debe reinvertir en comprar más fuerza de trabajo. O sea, que renuncian los dos. ¿Se entiende? Este juego de ganancias y renuncias que es social. Entonces, por ejemplo, aquí dice Marx, la disminución del interés es, por lo tanto, un síntoma de la abolición del capital, solo en la medida en que es un síntoma de su dominación. Todo el tiempo aparecen párrafos en donde Marx habla de síntoma. Pero yo no sé si la traducción es exactamente correcta, también está indicio. Todo indica que para mí Marx no tiene un valor conceptual. No. No tiene. Que esto es un invento de Lacan. Justificado. Me parece que está muy justificado. Pero estoy totalmente de acuerdo con tu idea. Totalmente de acuerdo. Juliana. Con Norbert. Hola, mi nombre es Juliana. Para Laura. Trick en francés quiere decir en argot, también penérecto. Y triqué es coger. Digo porque por ahí colaboran. Gracias. Gracias. Prueba tiene que tener agujeros por los dos lados. Gracias. Gracias. Busqué, busqué y eso no lo encontré. Tengo que hablar. Esperá. Sí, una articulación con lo que decías vos, Marinés. Me parece que cuando Lacan habla de ese pasaje feudalismo a capitalismo, lo que está planteando, en el medio está la ciencia, digo porque vos planteaste en términos del saber, falla en el saber, o sea, lo que Lacan postula para la ciencia es una transformación de la estructura del saber, en el sentido de la disociación entre saber y verdad. O sea, la ciencia implica una independencia de lo simbólico respecto de la realidad. Y me parece que es el análisis, digamos, de la estructura formal del mercado a la que produce Marx en términos estrictamente formales, la que está dando cuenta de lo que, esta idea de que lo que comanda es lo simbólico, históricamente se presenta a partir del cogito, donde cambia el estatuto del saber. ¿No es lo mismo el saber para el señor feudal? Y ahí dice, lo que va a pasar con el capitalismo es que va a extraer, va a formalizar, el amo capitalista, lo que va a poder extraer la fórmula de la producción, y en un punto, digamos, por eso es tan difícil actualmente la crítica al capitalismo, porque el capitalismo no es una conciencia, por decirlo así, superior al estilo de Dios, es el automatismo, si querés, de un simbólico que está funcionando efectivamente. Y en ese sentido, Lacan no solo habla de la autonomización de lo simbólico, sino que además habla del utilitarismo, en el sentido del valor que tiene el doce en ese sentido. Y me resulta muy interesante, Laura, como vos diste vuelta, diste un modelo, yo no sé cómo aplicarlo, pero diste un modelo de algo, una discusión que nosotros siempre tenemos, que nosotros tenemos simbólico, imaginario y real como efecto de lo simbólico. Y el toro envolviendo lo real y lo imaginario, me parece que es el intento de Lacan de presentar un modelo en el cual simbólico, imaginario, es una vieja discusión que tenemos acá, simbólico, imaginario y real, es, por decirlo así, consecuencia de lo simbólico, el significante funcionando. O sea, es esa autonomización y esa determinación de lo simbólico respecto de lo real. Y creo que se confunden por momentos, en términos de cómo lo presenta Lacan, Lacan creo que habla de real como realidad en una de las citas, en muchas de las citas que vos decís, y que es distinto de lo real como imposible y lógico. Yo creo que no es lo mismo ese real, lo que se presenta como lo real, en el sentido de realidad, de lo real como imposible y lógico. Creo que habría que hacer una distinción en tu presentación de cómo se usa real y realidad. Como sea lo que Lacan está diciendo, respecto de la realidad, hay dos grandes modelos. Uno que podría ser el modelo freudiano, el de imaginario, metáfora y apariencia, la concepción de lo real como una metáfora, una apariencia que se puede dar cuenta como una representación, y el modelo que él propone, que es por la vía de la estructura y del modelo formal. En el fondo, ¿de qué se trata la realidad? En ambos casos, para Freud sería la apariencia representada de una realidad real, digamoslo así, y para Lacan es la articulación de los tres registros. Sí, solo un minuto. Sí, y articularlo a lo que trabajaba también María Inés, de esto de, él está intentando trabajar un modelo en el que se incluya esa falla del saber. Ella dice, el síntoma como retorno de la verdad sigue en este periodo. Entonces, ahí está, lo simbólico envuelve lo real en ese sentido del límite del saber, de la falla del saber, del retorno de la verdad en el síntoma, por eso trae el santón, lo toma como lo único verdaderamente real que conserva un sentido que tiene parte de simbólico y parte de real, que a partir de ahí puede intervenir el psicoanalista en intervenir simbólicamente. No, está todo el tiempo trabajando lo real como la falla del saber del umbebú, como lo imposible de saber, como lo imposible. Es como otra manera de formalizarlo a partir del nudo, del nudo del toro, digamos. Sí, justamente estoy completamente de acuerdo con que Lacan cuando plantea ese toro donde está lo simbólico que envuelve lo real y lo imaginario, que sigue siendo una especie de enlace de Borromeo, pero es una especie de enlace de Borromeo escondido porque se hace como una especie de simbólico absoluto que contiene tanto lo real como lo imaginario. Pero lo interesante es que, por lo menos Lacan plantea, podemos no estar de acuerdo con eso, me parecería que está bien, pero Lacan plantea que sobre eso hay que hacer una operación, es decir, que sería como una falsa solución, un falso producto de un análisis, en Anudas de Lacan lo planteo así, como si eso fuese una especie de cosmovisión simbólica donde haría falta luego hacer un trabajo para restaurar el enlace Borromeo, es decir, que eso, lo real y lo imaginario, salgan de nuevo fuera de esa jaula simbólica para establecerse como enlace Borromeo. Claro, exactamente, Félix. Mauro. Laura, ¿pensaste que se puede hacer la operación que Lacan hace con lo simbólico, de envolver a imaginario real con los otros dos registros? O sea, que el real envuelve simbólico y imaginario, entonces ahí tendríamos, o no la angustia, sino otra cuestión, y el imaginario puede envolver simbólico y real. Y esto lo estoy pensando cuando Lacan en el Nudo Borromeo habla de la movida que hace cada registro y tenemos inhibición, síntoma y angustia. Claro, mira, yo leí, leo en lo que él escribe la insistencia en que el envolvente sea el simbólico y que eso es efecto de la práctica analítica. Entonces, yo creo que él está trabajando que este blabla, que él dice, para no caer en la estafa del blabla, de lo simbólico y de creer que todo pasa por seguir diciendo, sino trabajar el impulsible, el límite de eso que se dice, que se podría dejar decir al infinito, para que haya un punto, para que haya un límite, para que haya un cierre. Yo creo que él dice que lo simbólico envuelve, da una apariencia de que se trata de un solo registro, pero que sigue articulado con los otros registros como escondidamente, diríamos. O sea, con una apariencia y una forma de que en psicoanálisis solo es puro blabla. Pero que tenemos que, como decía Félix, develar que hay una estructura borromea, que hay otros órdenes que han sido estructurados a partir de la lógica significante y de lo simbólico, pero son de otro orden, que hay límites y que el síntoma tiene un más allá de una interpretación exclusivamente simbólica, en el sentido de que hay que trabajar cuál sería el límite real de ese síntoma, cuando dice lo verdaderamente simbólico y que el síntoma se incluye, o como esa última cita donde el significante está en lo real. O sea, trabaja esas lógicas paradójicas que hablábamos ayer. Ya te lo paso, Marta. Félix, de nuevo, creo que la última vez no me presenté. Tu pregunta es muy buena y de hecho trae una complicación porque saben que el Seminario 23 no se iba a llamar el santón, se iba a llamar 4, 5 y 6. ¿No? Y Lacan lo deja en 4. Lo siento. Lacan lo deja en 4 y dice eso es lo simbólico. O sea, creo que la maniobra de Lacan es un poco al revés a la que tú estás planteando. Es decir, si hay un cuarto, será simbólico, será el santón. Y si hay un toro que engloba otros dos, ese toro que engloba será lo simbólico. ¿Me entiendes? O sea, no será identificación primero, manipulación después y ver qué resulta. Sino manipulación y a partir de lo que resulta se identifica qué fue lo que efectivamente está ahí. El trabajo de ayer, los dos primeros trabajos sobre la lógica que yo salté como enardecido porque a mí me parece que hay un riesgo enorme en el planteo del límite, si lo real como límite lo imagino en lo simbólico. Porque ahí se juega una diferencia paradigmática enorme porque todo el post-Lacanismo va a tomar ese límite como algo que está más allá de la estructura. No, 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 está adentro, está muerto. El límite, lo trabajó muy bien Bruno hoy, no es lo mismo el límite como frontera entre la realidad real y el lenguaje como la piensa Freud, una fuera y una adentro, al límite como el límite de una serie, por ejemplo, El infinito. Una serie que tiene El infinito tiene un límite, un límite infinito. Es un límite formal. Me da la impresión de que hay que aclarar mucho porque justamente esa es mi discusión ayer con los planteos de la lógica. No es menos lógico por ser lógica para consistente. No es menos formal por eso. Es un abordaje formal. De hecho, a mí me parece que no hace diferencia qué tipo de lógica. No, hablamos de lógica ternaria. Bueno, justamente. Dentro de la lógica. Por eso, dentro de la lógica. Y los nudos externarios. Y lo real es un límite formal. Sí. No está más allá del significante, ni más allá de lo simbólico, ni más allá de lo simbólico. No, pero en este seminario, Lacan acentúa que lo real es inimaginable e irrepresentable. Bueno, por supuesto, porque es lógico. Por supuesto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. No, no, no. No me voy afuera de eso. Lo que pasa es que el riesgo cuando se dice lo real es límite, lo imaginable y lo simbólico, es que viene todo el polaganismo a decir claro, lo que estamos diciendo nosotros, hay un más allá del significante, y el problema es tener ese límite. Para definir, último minuto, dice, clase 8, escuchá esta cita. Escuchen. El real no está ligado más que por una estructura. Si planteamos que estructura no quiere decir más que nudo borromeo. El real es definido por ser incoherente en tanto que él es justamente la estructura. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos un recredito ahora. Muy bueno, ambas chicas. Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.